Continuando un poco con la posibilidad de capacitar a los no docentes, ahora lo que estamos ofreciendo desde la facultad es un proyecto que lo desarrolló el gremio con financiación de la SPU y que lo que pretende es un poco complementar esta formación que traían los no docentes a través de las tecnicaturas que se dictaron en dos cortes anteriores a través de una carrera de grado que es la licenciatura, que es un ciclo porque complementa la formación anterior. Y bueno, un poco lo que se propone es una carrera, como te digo, una carrera de grado que dura tres cuatrimestres de cursado y se propone un cuatrimestre más que es para la realización de la tesis y bueno, con todas las características de una carrera de grado, con todas las exigencias y con toda la responsabilidad que implica afrontar una carrera. ¿El dictado estará comenzando próximamente? El dictado se prevé que comience el 28 de agosto y va a coincidir el dictado con el calendario académico de la facultad o sea que en noviembre estarían terminando las clases. Tenemos 55 inscriptos más dos o tres personas más que estarían en una situación como condicional porque les falta algún requisito, pero sí, la verdad que la mayoría de los egresados de estos dos cortes de las tecnicaturas anteriores sean inscritos para continuar su capacitación con la licenciatura. Recordamos que la temática general es la gestión universitaria. Sí, es una temática muy puntual y muy enfocada a lo que es la gestión, o sea, totalmente enfocada a lo que es la gestión universitaria, lo que le sirve en definitiva a los no docentes en el desarrollo de sus actividades diarias, en cada una de las áreas en donde cada cual participe. Por último, profesora, ¿los docentes que estarán a cargo del dictado son solo de esta facultad o de otras unidades académicas también? No, 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 la convocatoria de docentes fue a todos los docentes de la universidad. Eso hubo una comisión que evaluó los antecedentes y que en función a los inscriptos y en función a los antecedentes es designado como el orden de mérito y hay docentes de la Facultad de Humanas, docentes de la Facultad de Económicas y docentes de la Facultad de Asaltas. ¡Suscríbete al canal!